Hola, muy muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la review de unas aristocrat casinos, la segunda baraja aristocrat de casino que haré. La primera fue de Hollywood Park Casino y esta es del casino New Orleans Harris. New Orleans Casino. New Orleans a mí me suena a Mississippi, a bailes, de la gente afroamericana, es donde tuvieron el huracán Katrina, pobre gente. Bueno, al lío, no me enrollo y vamos ya a por la caja. La caja es la típica de aristocrat, con el escudo, aristocrat, club special, casino playing cards. Por detrás está, aquí sería lo que sería el dorso de la baraja, pero ya veréis como no es este dorso de diamantes. Y aquí pues los datos de poner en la mesa que esté del casino, pues la hora, el día y en qué mesa está y qué juego se juega. Y aquí abajo pues Jarras, New Orleans, New Orleans, Jumbo, Jumbo Index, Tech Art. Es un Jumbo, no solo un cartas Jumbo y un poco especiales que ya las veremos. Aquí por un lado pues pone club special, por el otro, The United Display Cargo Cincinnati, Ohio, Mide in USA. Aquí el acabado casino finish. Por la parte de arriba, casino solo. En la lengüeta pone lo típico de trademark. Y bueno, vamos ya a ver lo que nos trae esta baraja. Como todas las de casino, vienen con dos cartas, que son las de seguridad del casino. Vean aquí la pistola del código de barras, entonces ven su autenticidad, etc. Y bueno, son totalmente preparadas directamente para el casino. Y ahora os enseñaré el dorso. El dorso no es el típico de las aristócratas, porque si podéis ver, son como estrellitas. Estrellitas que son las del logo. Aquí es el logo Jarras, New Orleans, que es un logo con estrellas. Y esas estrellas las aprovechan para que en vez de diamantes sean estrellitas. O sea que, dentro de los dorsos de las casino, a mí es un dorso que me gusta. Por el simple hecho este de que aprovechan las estrellas del logo para ponerlas como fondo. Que no sean los diamantes típicos de todas las aristócratas o de las B. Vamos, bueno, como son de casino no viene ninguna carta especial. Solo las que os he enseñado, estas que son para control de ellos. Y viene con los dos jokers típicos de casino de aristócratas. Yo un poco viejunos, son estos, la cara de este jugular. Pero bueno. Y ahora os enseñaré, bueno, después de ver los dorsos. Este es un jumbo muy, muy extraño. Ahora os enseñaré las cartas. Como podéis ver, los índices no están en las puntas exactas. Están como un poco por debajo de lo que sería normal en estas, en las cartas jumbo. Y eso es lo que no me gusta mucho de esta baraja. Por ejemplo aquí el 2 también, ¿veis? No está en la punta de arriba, hasta abajo. Exactamente, y todas las cartas son así. Menos en el 10, en la J, en la Q y en la K. Que sí que están donde tenían que estar. Ahora os enseñaré. ¿Veis? Las pongo más o menos igual. Y veis que en el 3, el 3 está mucho más abajo que la K. No sé exactamente por qué es esto. Todas las cartas, las demás son lo mismo. Son estándares, bueno, pero en jumbo y los tips muy abajo. Para más pasaré rápido. El diamante es igual. Y los diamantes es lo único, bueno, las cartas de color de esta baraja, lo único es que son, no son tan chillonas como unas estándares. El color es un poco más granato, digamos. Pero todas las demás son estándares. Y con la cosa esta de los índices que están más abajo, creo que tendría que estar menos el 10, la J, la Q, que esas sí que están, son normales. Bueno. Yo esto no sé por qué puede ser. No sé si es que como a ser casino, pues si haces así, cueste más, al estar más abajo, pues cueste más ver el número. Pero no sé. No sé por qué, si alguien no sabe por qué están los números tan abajo. Si me lo puede dejar en la caja de comentarios porque lo he buscado y la verdad no lo he encontrado. No sé por qué estos números están tan abajo y tan buenos. No están en su lugar, digamos, de todas las otras cartas o las de yo. Y ahora vamos ya al handling. Genial. Hace unas tres excesiones geniales. Y extensiones de cara también. Abanicos perfectos. Y abanicos de cara no quedan tan bien. Porque, claro, al ser jumbo no se ven exactamente bien los tips, pero bueno. Son muy suaves para barajar. Son muy suaves. Lo típico para dar. En cortes también son muy buenas. En faros. Vamos a probar el faro. También van genial. Y bueno, y el abanico doble también. Bueno, no queda muy bien por el dorso, pero bueno. También se puede hacer bien. En cartón magia no la recomendaría, la verdad. Porque al ser esto, con estos tips, los números que no están en iguales condiciones, no queda perfecto. Y a la hora de hacer, no se ve tan bien como una estándar. O sea, no la recomendaría esta para cuarto magia. Aunque su handling es genial y también para cambios de color, pues también va muy bien. Y lo que sería cardistry, pues también va muy bien, la verdad. No sé, yo encuentro que esta es de las barajas que tengo que tienen mejor handling. Son de las barajas que he encontrado que para mí tienen mejor handling de todas las que he probado hasta ahora. Me han sorprendido muy gratamente esta baraja por el handling que tienen. Pues bueno, ahora vamos a por las notas. Y bueno, diseño. Me gusta el dorso por ser así un poco diferente de las aristócratas. Me gusta. Y las de picas. A mí antes no lo he enseñado. Las de picas lo enseñaré ahora. Elas de picas. Bueno, los comodines son normales. Son un joker clásico. Elas de picas no está mal, pero... No sé, al tener cuatro As aquí, diferente... No sé. Tampoco es que me alucine. Entonces, yo de diseño le pondría... Ya te digo, sobre todo por lo raro que son los tips. Un 4,5 porque me gustan bastante los 4,5 al final de poco. Bueno, de materiales he acabado. Bueno, es una baraja muy buena. Te digo. Cambry finish. Acabado B. Las de las aristócratas son las mismas. Calidad de papel casino. Le pongo un 8. Un 8. De calidad de materiales y acabado. Handling. Bueno, pues handling es la baraja que yo me he encontrado... Que tiene mejor handling de todas las que tengo. Es una baraja que va muy bien. Se maneja como los ángeles. Entonces, le pondré un 10. Le pongo un 10. Esta baraja me ha sorprendido muy gratamente en lo que es handling. Va perfecto para todo. Para florituras, para... Bueno, para lo típico. Barajar, dar, hacer abanicos, hacer cambios de color. Va perfecto. Le pongo un 10. 10. Y bueno, ahora ya veréis la nota final de esta baraja. La veréis por aquí. Y bueno, solo quería comentaros que estoy colaborando en un foro, un foro de magia, un foro activo de magia, de todo lo que sea relacionado con magia, que es magicalmind.es. Dejar en la caja de comentarios la dirección web para que si queréis echaros un vistazo al foro y si queréis apuntaros así, para compartir sus dudas, sus aficiones, sus trucos, etc. Bueno, lo mejor sería que os digáis un paseo por este foro y lo veréis. Bueno, ya me despido después de enseñaros esta baraja. Esta baraja casino de Aristocrat. Y ya, pues bueno. Ya nos vemos ya en el próximo vídeo.